Tratando de postear a Brady, no se queda en el tope. Pase para Evans, Evans va soltando de tres. Tyreek, Evans, pase para Hueso, solito el dunqueo. ¿Para qué? Son con el dunqueo. La baja de Imencio contra el Mundo, recibe bloqueo, recibió un más manito. Hueso para Tyreek. Tyreek tenía tiempo y espacio, lo supo aprovechar de tres. Escuchándose la oportunidad, nota ese triple. Evans penetrando, Evans, el ganando. La velocidad de Jeff Fairley está logrando cosas buenas para la gente de Mayagüez. Sintrón de tres. Para Oscar y Duro Roth penetrándole, sacó la pelota a Hueso. La tiene Evans. Cuatro minutos restan de este primer parcial a través de tu página de los indios. Tyreek, el amague, Hueso de tres. Diez segundos en el reloj pequeño, Evans. Cruzado para Pacheco, solito el dunqueo. Con los movimientos, Evans. Sigue Tyreek, se llevó a todo el mundo. Sacan el suelo. Nueve segundos restan. Ocho restan el puente aéreo. Para Tyreek, Evans penetrando. Evans, el canasto. Evans, en los movimientos, Evans. Cuatro segundos, tres segundos. Evans en los movimientos. Sigue Evans sacando para Tyler Poro en la esquinita de tres. Son tan pocos, rebote ofensivo el tercero. Pase para Evans, a menos. Evans en el uno contra uno. Tyreek. Tiene que tirar dos segundos. Tyreek, Tyreek a media distancia. El disparo para Tyreek. Están en los comentarios, este es quien les habla, Angelo Gaut. Según una producción magistral de Rafael Olivencia, ya la Tyreek, sin miedo. Evans. Están a once ya, Hueso, llegando contra el Cristal. Dos más. Es noventa y tres, ochenta y cuatro sobre los Mets de Guaynau. Ahí falta nuevamente sobre... Oye, en ese juego de los Capitanes, el debut de Paris Vásquez. Primero de Tyreek es bueno, el segundo también.